Pues como le iba diciendo jefe, nos reuniremos todos aquí para salir todos en caravana Hacemos una parada en este puesto de gasolina para cambiarle el agua al canario De ahí nos subimos a Guabate, cogemos toda la cuesta para irnos a Lechoñal en grupo Y aquí paramos en plaza Bueno pues de una de pasos podemos pasar a ver la gallera, a ver una peleita Señor Donald Trump Donald Trump prohibió las peleas de gallo Dice que ahora eso es ilegal Ay Dios mío, le va a dar Que salgan todos los antigalleros, veganos y hasta todos los presentados que están aquí Sea la madre caray Yo que compré hasta 20 gallos más Me acaban de eliminar el único deporte que me gusta Y ahora como rayos yo me voy a entretener Eso, esos eran chavitos para mi bolsillo Y en total ni el Trump vive aquí Ay yo veo, yo no sé por qué ustedes siguen aguantando cosas de eso Porque ninguno se le enfrentó Señor nos amenazó con tirarnos con papel toalla de nuevo Chotealo con Carmen Yuying para que tú veas como se baja Pero señor es que lo dijo todo en inglés y no se le entendió nada Y yo que estaba haciendo espuelas filosas con la puta de estos lápices Y ya me chavé Y para colmo me vengo ahora a enterar que Jennifer González Dice que es gallera de pura cepa Y lo piensa hacer hasta ilegal Pero no te preocupes, haremos carrera de gallo ¿Y ahora qué voy a hacer yo con tanto gallo en casa? Averíguenme si también van a eliminar la misa de gallo Las peleas de gallines palo O cualquier estupidez que se le ocurra a este Pacho puñ...